en la vida, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su santo templo el limpio de manos, puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, dice, Él no recibirá bendición de Jehová, así que en este día vamos a levantar nuestras manos al Señor dedicar, si quieres cerrar tus ojos Señor, gracias Señor por traernos a este lugar Señor, estamos muy contentos Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor, te pedimos Señor que te manifiestes en medio nuestro Señor, con preciosos ángeles, cuidándonos alrededor Señor cuida a nuestros hijos, cuida a nuestra familia Señor, y gracias Padre, te vamos a dedicar Señor esta hora Señor, para glorificar tu nombre a través de la alabanza y la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, Amén vamos a cantarle al Señor, ¿quién está dispuesto? vamos a hacerlo con gusto, con alegría Amén amén valiste su corazón, Dios va a hacer algo grande en este día Amén Dios vamos a cantarle al amor, 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 paz, paz, paciencia, paz, 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 paz San Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza su resplandor brilla fuerte su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible el ave es un citado invencible poderoso reina cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza su resplandor brilla fuerte su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible el ave es un citado invencible poderoso reina gracias Señor glorifica al Señor manos levantadas ven a tocar con el Señor el es bueno, el es bueno, el es bueno, el es bueno Dios es bueno Hola Nuestro reina вел es un citado invencible el uncommon en su nombre caso surge visita Venció la muerte y muestra Y Rey, junto a Él Mi Dios, mi Rey Venció la muerte y muestra Y Rey, junto a Él Y dice que entre nosotros es el Señor El Señor, el amor por lenguas de pueblo Sobre la persona que está abriendo Sobre este día vamos a pedirle Señor Bautízame, Espíritu Santo en tu fuego ¡Aleluya! ¡Repárate! Bautízame, Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu Espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder ¡Alegría! ¡Muchas gracias! 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 Hoy canta una adoración desde el corazón Cantar, hoy canta y todos sabrán con quién eres tú Cantar, hoy canta una adoración desde el corazón Cantar, hoy canta y todos sabrán con quién eres tú En plena adoración, en plena adoración Espíritu está en medio nuestro Gracias Espíritu de Dios Llena, llena nuestra vida Somos templos de Espíritu Somos templos de Espíritu Llénate de Él Llénate de paz, de amor, de gozo Llénate de amor a tu casa Llénate de amor a un lugar donde estás tú Llénate aquí esta voz Está llena de su presencia De su fuego Llénate en el nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Cuánto mal haces Ser igual Pues el desierto me ha enseñado Más allá de lo que nos ha enseñado Nunca imaginé Dice el Señor Y en mi desierto Te encontré Te encontré No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí Si me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Es el desierto Es el desierto Es el desierto que he enseñado Más allá de lo que nunca imaginé Más allá de lo que nunca imaginé Más allá de lo que nunca imaginé Más allá de lo que nos ha enseñado 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 Si tu vista me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu vista me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dígaselo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu vista me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 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 que en esta atmósfera preciosa si puedas lo más posible de tu ser, cierre los ojos un instante Aleluya Aleluya hay un momento en nuestra vida, nosotros sabemos los que tenemos un tiempito en el Señor que tú tienes que decidir hermano si tú tienes que decidir si quieres volver a tu vida anterior tal vez de frustración de abandono de incertidumbre de duda o quieres volver a la fe en Jesús, pero esto es personal esto es solamente Jesús que te está mirando en este instante y tú si tú no has llegado a ese momento esa decisión, este es un buen momento es un buen día hermano tienes que decidir voy a dejar al mundo atrás y te voy a seguir en lo mejor de mi corazón te voy a seguir Señor Jesús si quieres hacerlo así de esa manera vuelve a cantar conmigo y díselo al Señor con ojos cerrados con manos levantadas con un corazón sincero he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo no vuelvo no vuelvo atrás la cruz está ante mí el mundo atrás quedó escrito en el cielo en el libro de la vida el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó no vuelvo atrás no vuelvo atrás es un momento simplemente yo sé que hay aflicciones que hay